A pesar de que pueda parecer conveniente en esta época de frío mantener su vehículo en marcha mientras éste se calienta, tome conciencia ya que esta acción es la causa de numerosos informes de vehículos robados durante los meses de invierno. Es por eso que la asociación Coloradans Against Adoteft puso en marcha una campaña de sensibilización pública a nivel estatal para recordarle a los conductores del estado acerca de las consecuencias de dejar sus vehículos encendidos y desatendidos, ya que dicen el robo de autos subió casi un 5% en el 2013. Hemos visto a niños que se quedan en la parte trasera de los coches durante un robo. Vimos a un oficial de policía en Aurora herido y todo inició con un vehículo desatendido, así que realmente es un grave problema. Y esta acción no solo va a aumentar el riesgo de que su auto sea robado y pudiera involucrarlo en un crimen, sino que también podría costarle una multa por parte de las autoridades si deja su auto encendido sin ninguna persona adentro. Es una coalición estatal de las fuerzas del orden, socios comunitarios, compañías de seguros de aparte en cada jurisdicción, habrá oficiales recordando a los conductores la importancia de no dejar sus vehículos encendidos y desatendidos, aparte que en Colorado es ilegal si usted podría recibir una multa de más de 100 dólares. Dicha campaña contará con anuncios en televisión, publicidad en línea, redes sociales, entre otros, para resaltar la importancia de no dejar sus autos encendidos durante el invierno, con un mensaje que dice, dejaste encendido tu coche, desaparecerá. Si usted desea obtener más información acerca de cómo evitar que su vehículo sea robado durante el invierno, puede visitar la página de internet www.lockdownyourcar.org. Es todo por mi parte para Noticias Colorado, Maralí, Madrid. Regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por esa importante información.